qué transa gente bienvenidos a otro vídeo más de Genshin Impact seguimos en la cima estamos aquí en la parte subterránea y estamos con este NPC en el campamento déjenme los muestro aquí está el campamento a un lado de Donchampi hablamos con este NPC que se llama Kedai y al hablar con él ya no alcancé yo a grabar eso pero le tienes que poner en la opción que dice acerca de los hongos y te da esta misión esta entrega la que da los hongos luminiscentes que ha recogido para que los evalúe estos hongos son los que nos hemos encontrado por aquí por la cima vamos a ver qué nos da yo seguiré investigando estos hongos y necesito estar solo para hacerlo a ver qué nos da 20 protogemas a ver le volvemos a hablar no es nada bueno nada más eso gente tres hongos creo que tengo un montón no creo que tengo un montón a ver cuáles son cuáles hongos son no son estos el presente la verdad ya no sé ni cuáles son pero creo que un montón de hongos pero bueno nomás te pide 3 te da 20 protogemas vamos a ir hablando con él y vamos a darle a quién sobre esta roca tan rara así que es capturó una imagen de una roca muy rara este es el de las fotos por los 7 fíjate en esto qué buena calidad de imagen los nuevos modelos de derrotipo hechos en fontaine sí que son tan buenos como dicen una vez compré unos prototipos pero todas las imágenes salían borrosas además eran demasiado palatos como para que los manejara una sola persona así que al final se quedaron acomodando polvo en la cadena de sumeros cuántas imágenes necesita deja pensar necesitaré cuatro o cinco tráeme cinco a ver yo tengo bueno y nos da la misión gente que es esta ok dice captura más imágenes yo tengo cuatro creo ok yo tengo cuatro vamos a ir a las ubicaciones de las cinco imágenes se las voy a mostrar para traérselas y completar esa misión ok gente vamos a ver la primera ubicación de la imagen se vienen aquí el primer fósil no es necesario que sigan este órdenes se viene a este tp se fijaron pues ya tengo cuatro pero igual vamos a ir al a la pared para que vean se vienen hacia acá y vamos a bajar justo donde está una pared que se abre con la piedra está el canalizador cuando está el nivel 6 ok ya lo han de recordar porque por aquí tienen que entrar para para un mural de esos códigos secretos también tienen que entrar para una piedra lumínica entonces un espato lumínico perdón entonces ya ya han de estar ya han de haber venido por aquí ya conocen el lugar y es aquí miren aquí está miren ven el fósil aquí al fondo de hecho si ustedes no han recogido esta foto que iba lo hice aquí van a tener pues la luz esa dorada para que le le piquen y tomen la foto ok esa es una así que vamos a la siguiente ok gente la siguiente se viene en este tp está seguramente también ya la tengo y van a volar hacia casi enfrente ok si ustedes a no hay hasta miren esta no la tengo es la que me faltaba a mí se dan cuenta que está ahí abajo ya maté a la noel lo siento no aquí está abajo miren esta es otra de las imágenes de los fósiles yo les recomiendo bueno vamos a matar a este yo les recomiendo que si están batallando para colocarla el ángulo de la cámara que falta 1 que falta 1 y 2 a matar a esto esto no ya no que esta otra a eso muy ok yo les recomiendo que cuando ustedes interactúen aquí con el capturar imagen así como aparezcan así como parezcan no le muevan y nada más presión en Y listo Ok, entonces ahí tenemos la imagen Esta sería la segunda, yo ya tengo la 5 Pero vamos a ir a los otros lugares Ok gente, el siguiente Chequense donde estamos Estamos aquí en STP Yo ya había hecho un video de esta zona Porque hay un cofre lujoso Ok, entonces se viene STP Y lo que tienen que hacer es irse hacia la derecha Es irse hacia allá Hacia arriba, entonces vamos a volar hacia acá Y de hecho De hecho en ese video De ese cofre lujoso les dije Miren, aquí está un punto de captura de imagen Para que lo hagan de una vez Y de hecho hay otro aquí abajo cerquita Y ahorita vamos a ir Eh, ¿por qué no? Pero Ninguan, por favor A ver Chale gente, ¿qué pasó? No llegó cuando saltó Ahora sí Ahora sí Ok, entonces van a subir esto Ok, y aquí Van a tener que activar aquí Esta torrecita Anemo Para que salga una corriente A sacar aquí a la sacarosa Mira Sale esta corriente de viento La utilizan Suben Van a utilizar aquí Estos como Turbos aquí Que están Suben todo Gente Hasta este como puente A ver ¿Y por qué no? ¿Y por qué no se agarró? No Como le gusta trolearme Va de nuevo Disculpen mi manquez Va de nuevo Pero es ahí arriba Ahora sí Otra vez Subimos Está bien sencillo Cuando hice el video Del cofre lujoso Cuando llegué aquí Llegué a la primera No entiendo ¿Por qué no? Esta vez no puedo llegar No llegué tan alto Yo recuerdo que me agarré De aquí De este De este De aquí no De ahí De un lado del puente Pero bueno Si por aquí podemos subir Por aquí pueden subir Ustedes Y ya No va a tener tanto ¿Ok? Suben todo hasta arriba Ok Aquí mero mero El cofre lujoso Si mi demora no me falla Está por aquí Donde estamos nosotros Pero La marca de la foto Les va a salir a ustedes Por acá enfrente A ver No Si la El cofre lujoso Está aquí El cofre lujoso Está aquí Y del otro lado Acá les va a salir La marca a ustedes Para la foto Porque el fósil Está ahí enfrente Ok Ese sería el tercero Entonces Se regresan al TP De este A ver si me acuerdo bien Y para acá Para la izquierda Esta otra Para ustedes Va a ser más fácil Porque si no han tomado La imagen Desde lejos Van a poder ver ahí El El punto de interactuar Para tomar la imagen Por eso va a ser más fácil Para ustedes Lo que tengo que hacer yo Va a ser buscar El La pared Con el fósil Creo que es donde Están los gilis Creo que es aquí Donde están los gilis Si aquí es donde Están los gilis Vamos a matarlos Para que no estorben Aquí Aquí les va a salir El punto Para tomar la foto Porque el fósil Está aquí al fondo Si lo ven Aquí está el fósil Entonces Esos serían cuatro Vamos al Al quinto Ok gente Y para el último Se viene aquí Este TP Que es en la zona final Y se van a ir Por acá Ok Por todo este camino Vamos a correr Está como a la mitad Del camino Este también Yo ya lo tengo Yo había tomado Esta imagen Pero Vamos a ir Para mostrarles La ubicación Creo que es más Para adelante Repito Para ustedes Va a ser más fácil Porque a ustedes Les va a salir La marca Ok Les va a salir La marca De donde tienen Que tomar la foto La de hecho La van a poder ver Desde lejos Y yo no A mí no me sale Entonces Creo que es por aquí Creo que es por aquí Acá está Mire Ok Aquí está el otro El otro fósil Pues a ustedes Les va a salir Por aquí La marca Para tomar la foto Ok Y ya estando ahí Pues ya toman su foto Nos regresamos Al campamento Le vamos a entregar Las cinco imágenes Y vamos a ver Cuánto nos va a dar Creo que son Veinte protogemas Lo que nos va a dar A ver Hablamos con él Aquí tienes las imágenes Aquí están Las cinco imágenes Ok Dice bien Muy bien Estas imágenes son muy buenas Sin duda Ve la pena gastar El presupuesto Del equipo de espelología En estas imágenes Fíjate Son huesos de antiguas Caturas marinas Puedes apreciar claramente Los detalles De sus estructuras óseas Dame Dame Treinta protogemas Hema Las veinte que nos dio Ya son cincuenta Cincuenta protogemas Si hablamos con él Yo creo que Pues ya no hay nada Ok Cincuenta protogemas Gente Ahí tienen todas las ubicaciones De las imágenes Espero que les sirva Ya estamos terminando Terminando Este Todo lo que es la cima De hecho aquí vamos al noventa y ocho por ciento Ya nos falta poco Y Pues nos vemos en el siguiente video Sores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!